Y seguimos transmitiendo en vivo desde el Top of Mind y es momento de hablar de los ganadores de la categoría Estación de Servicios. Y ellos son nada más y nada menos que los amigos de Copetrol y para hablar de esto me acompaña Marcos Arellano, el gerente de comercio exterior de Copetrol. Marcos, bienvenido a Venus y antes que nada, muchísimas felicidades. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia. Sí, estamos muy contentos realmente, este es un compromiso que nosotros lo asumimos desde siempre. Y bueno, hace nueve años nos toca hoy poder seguir celebrando esta satisfacción y poder brindarle lo mejor de todo el combustible de Copetrol al público para baño. Marcos, y hace nueve años están en la mente del consumidor en primer lugar y bueno, me imagino que todo esto es como un logro después de tantos años y bueno, también es como un premio para todos los que trabajan con ustedes. Sí, por supuesto, más que un logro para nosotros es un orgullo, un orgullo y un compromiso grande que lo tenemos en la mente. Hace 50 años que la empresa está, es una empresa líder, imagínense, de Paraguaya, con un rubro tan competitivo como lo es las estaciones de servicio, habiendo también no solamente marcas nacionales sino también marcas internacionales. Así que con toda esa trayectoria de 50 años y con todas las inversiones que hemos realizado, todos los cambios a nivel de combustible que hemos implementado como la tecnología tecnomolecular que tenemos hoy en nuestros productos, y además en nuestras tiendas Copemarket que están súper equipadas, así que venimos siempre trabajando en la innovación y en poder ofrecerle al público paraguayo algo que le haga diferente como siempre lo hace Copetrol. Hablabas de la innovación y bueno, hace muchísimos años que están ofreciendo esto a los clientes, bueno, merecido este premio y también siendo por supuesto el primer emblema de combustible nacional, así que nuevamente felicidades y te dejamos disfrutar de la velada. No, muchísimas gracias, muchas gracias también a ustedes porque son parte de este premio, ustedes son los medios que nos ayudan a llegar a estas satisfacciones de premios, así que muchísimas gracias y gracias al público por elegirnos siempre. Así teníamos entonces a Marcos Arellano, el exgerente de Comercio Exterior de Copetrol, que nos hablaba acerca de esta premiación que hoy están recibiendo en la categoría combustibles. Nosotros, mientras tanto, vamos a acceder con más canciones.